hoy en fórmula tv hemos quedado con un personaje icónico ya de la historia de la televisión española que es parrales y lo interpreta carlos alcalde cómo estás muy bien muy contento de estar aquí cómo te va todo que hacía como mucho tiempo que no te veíamos sí es que está un poquito alejado de la tele de todo esto porque muchas veces me ofrecían personajes que quería que no tenía que hacerlo porque a veces la tele toca un cliché de inmigrantes que ese es peligroso porque la gente se lo toma como que eso es solamente los personajes de inmigración entonces había me sentía como que no iba con mis principios y donde yo me siento mayor de una manera más realizada es en el teatro entonces me dedico mi energía al teatro porque ahí me permite desarrollar proyectos que a mí me apetecen hacer tocar temas contenidos que me apetecen hacer y me siento como que mi labor como actor está mejor valorado y luego hablaremos de todos estos temas pero vamos a empezar por la que se avecina por parrales cómo llegas a la serie bueno él en la serie la editorial casting el en arnao me conoce desde años me ha visto en teatro siempre ha apostado por mí y cuando sale la oportunidad de hacer este personaje me pues ella lo contempló lo manifestó a la directora y vieron mi material y fue así de una manera muy rápida porque me llevaron un viernes y el lunes estaba rodando y bueno así llegué llegué para un capítulo la verdad que la comida a mí siempre se me ha dado bien y había visto a la serie como como era la línea de interpretación y bueno voy a jugar la verdad yo con el primer capítulo y con la idea de divertirme y creo que eso se nota un poco en el rodaje y en el personaje también de hecho llegaste con una trama que nada tiene que ver con la que luego has tenido porque la trama era con pablo chiapella con el personaje llamador un matrimonio de conveniencia que intentaba hacer hay una estafa si luego acabaste quedándote en la serie como trabajador del imperio de antonio recio te imaginaste cuando llegaste que podía aquello dilatarse tanto y está tanto tiempo en la serie no no incluso hay frases que la gente cuando yo me encuentro con gente repite frases que yo en su momento no valore entonces yo cuando estaba grabando la verdad que no sabía la dimensión que iba a tener todo esto y me quedé sorprendido de cómo fue creciendo porque tu graba hace unos meses antes que se estrene y bueno no tienes público no tienes referencia no sabes si eso va a ser gracioso o no pero pues todo eso yo creo que creció de una manera bonita y el día de hoy pues recibo constantemente el cariño de la gente y eso es lo digamos lo gratificante del trabajo estuviste en algunas de las temporadas de mayor éxito de la que se avecina como viviste un poco esa exposición mediática que entiendo que sería brutal porque se emitía en aquel momento en telecinco con muchos millones de espectadores si fue para mí un choque bastante complicado porque de repente que estar en animato por la calle recibir eso el reconocimiento de la gente del cariño de golpe en momentos que no te lo esperas incluso cuando estaba haciendo un trámite en hacienda la persona que me atendía me dice oye felicitaciones o un policía que se quiso hacer fotos conmigo todo eso es como que digo wow y entonces hay un momento que también me interesaba un poco tener la intimidad que también no me gusta mucho hacer al ar de una reunión que estoy aquí y entonces si me sentí observado y me y me sentía como un poco extraño recibir todo eso pero me quedo con el cariño la gente ha sido muy cariñosa hasta el día de hoy ha sido muy afectiva conmigo cada vez que me encuentra me da abrazos creo que yo soy el personaje y el personaje no tiene nada que ver conmigo entonces cada vez que me encuentro con alguien me sonríe y dice parrales me abrazo con cariño y incluso en la propia serie cuando estaba rodando recibía el cariño de producción de los actores me llaman parrales me llaman por carlos alcalde y luego al rato me dice perdón carlos es que y luego bajaba gente de producción hay parrales es que cariñoso de la gente el personaje estos personajes que nacen con estrella y creo que parrales nació con estrella te has encontrado también algún caso más complicado de alguien que se tome las palabras de antonio recio como algo positivo y te grite sus frases sí más que por la calle hay gente que me ha escrito me ha llegado a escribir a dar comentarios que gente latinoamericana que se siente muy ofendida de cómo se toca el tema pero yo creo que la serie lo que hace es una sátira y hace como una especie de denuncia sobre esto de este tema y lo que pasa que está en sátire entonces puede gente que lo tome como literal lo que es lo que se está haciendo pero cuando lo he explicado me tomaba ahí el tiempo de explicar a la gente que no es eso no o si no 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 lo estaría haciendo todo lo contrario beneficia contar eso que estuviste durante varias temporadas fuiste ganando peso pero luego de repente tras la sexta temporada desapareciste totalmente y ya no te hemos vuelto a ver nunca hasta ahora porque desapareció parrales bueno yo creo que también hay un momento que no no se podía estirar demasiado el personaje era como repetir y la serie siempre ha cuidado las tramas y hacer una cambiar las tramas y creo que llegó su momento que había que pues cambiar y bueno es lo que pasó hay mucha muchos actores muchos personajes que han aparecido y han desaparecido porque es la dinámica de la serie entonces ahí también radica el éxito de que cómo van a ser las siguientes tramas y yo creo que eso pasó con parrales que el momento que ya se vio que no se podía o si no se iba a ser todo repetitivo y hasta dónde podía ser eso un éxito no se sabía pero fue una decisión tuya de la productora no eso fue digamos de los creadores caballeros son los que determinan un poco eso los actores somos ejecutantes nada más no vamos y ejecutamos algo que está escrito y algo que alguien quiere dirigir no tú te hubieses quedado más tiempo yo sentí que en los últimos momentos de la serie yo sentí que ya era como repetir cosas y sentía que había que hacer una evolución del personaje no yo estoy satisfecho con él con los tiempos que se han considerado para que el personaje estuviera en la serie y ahora su regreso también ahora has vuelto para la temporada número 13 que supone un reinicio de la que se avecina como te quedas en el momento en el que te llaman dicen que queremos que vuelva a parrales ya hace dos años o tres me hubo la posibilidad de volver no pude por cuestiones de salud y bueno ahora que he vuelto me he sentido pues bastante extraño porque ha cambiado todo ha cambiado el plató los actores el equipo e incluso yo como imagen salgo como afeitado y es como una cosa muy extraña me ha pasado este reencuentro y pero a la vez muy contento de volver a la serie y volver a tener el cariño de la gente que no para ahora de por las redes de comentar mi presencia como algo positivo no has vuelto para dos capítulos pero creo que estaba previsto que estuvieses mucho más tiempo no si se cruzó un poco bueno en la serie también va viendo va como hay un aspecto ahí como va viendo las improvisando un poco en los tiempos de los actores a mí se me cruzó una operación de por medio de la temporada entonces ya todo quedó ahí como que no se sabía si sí ni no pero bueno el personaje está ahí ha tenido mucha presencia un capítulo yo creo que un momento dado puede volver puede volver pues ya estaba previsto que estuvieses como toda la temporada no más o menos bueno estaba ahí si no estaba ahí todos estaba tanteando porque estaban viendo también otros otros personajes que están en la serie no entonces era retomar después de creo de dos años de no sé si a la serie la pandemia ha tenido mucha culpa de todo esto de por ejemplo ahora que se rodaba pues había que hacerse las pruebas ver si todo estaba el equipo en últimas condiciones para poder rodar entonces ha sido como un poco extraño este esta temporada en esta temporada parrales ha aprendido lo que hay que hacer o lo que no del imperio de mariscos recio y lo aplicado a su propio negocio el capón sabrosón como su imperio de pollos no como vives este esta inversión de los papeles no porque ahora parrales es el jefe recio es el empleado si a mí me ha costado mucho porque hay en el capítulo y es un momento que tengo que ser el jefe y entonces nunca he querido hay frases que me costaba mucho porque tenía que ser el aspecto como de malvado hay momentos que entonces eso esa parte me costaba porque no quería perder la esencia del personaje que siempre ha querido al recio lo admirado por eso pues todo todo lo que ha hecho no es su ídolo digamos me costaba tener ese papel y luego una tontería pero el tener la imagen tan distinta también me no me sentía cómodo pero bueno ahí está la esencia de parrales y creo que la gente lo ha recibido bien digamos que esta nueva versión de parrales sí que se aleja un poco más del encasillamiento que estábamos hablando del estereotipo de los personajes latinos pero sí que viendo tu currículum te ha tocado interpretar muchos personajes con todos los tópicos de la comunidad latina dando vida a inmigrantes sicario indígena chamán y esto ha llevado un poco a encaminarte más a la dirección porque querías alejarte de tener que interpretar siempre ese tipo de papeles sí porque siempre me han llamado para hacer ese tipo de papeles y como había estudiado dirección de actores entonces he desarrollado esa parte en mí no de porque disfruto mucho dirigiendo y escribiendo también teatro entonces le he dedicado toda la energía a mi compañía de teatro teatro entrecalles ahí elaborar proyectos de teatro para niños para adultos tocar el tema de la inmigración también se habló tenemos una obra que se llama el podo de mis huesos que toca el tema de inmigración de la historia que a través de la historia como se ha dado la inmigración y la inmigración ha sido muy importante enriquecer las culturas entonces fíjate de españa españa pues aquí hay de españa nació aquí estuvieron los visigodos los romanos los cartaginenses los fenicios de ahí nace españa entonces es lo que cuenta un poco la obra y mi energía estaba ahí dedicado al teatro el teatro siempre ha sido mi refugio creativo y toda mi energía siempre nunca le descuidado es una pena que todavía la industria audiovisual española de ficción de series siga ocurriendo esto este encasillamiento en los tópicos de los personajes latinos como crees que debe evolucionar como debe cambiar la representación de las personas latinas en las series si hay yo creo que se está peleando mucho para que eso no suceda si te entiendo a hablar con los productores para que no no se toque solamente ese tema no de justificar siempre que un actor no es español se justifica con pues eso que no tiene papeles o que pues un sicario algún aspecto muy negativo que creo que también hay otro tipo de inmigración una inmigración cultural artistas médicos de eso no se toca el tema y creo que es cuestión de poco a poco ir haciendo esa lucha para que todo cambie no para que los actores que no somos españoles tengan otro tipo de personajes pero crees que hemos evolucionado en los últimos años o sigue la cosa bastante estancada yo creo que está cambiando un poco por las plataformas ahora las series están mezclando muchos actores diferentes nacionalidades y eso me parece positivo pero hay que seguir luchando pues hay que seguir hablando de este tema y hay que intentar que porque eso también limita a los actores que no somos españoles porque simplemente nos llaman para cierto tipo de trabajo y que no tienes otra opción para eso y a veces hay que hacerlo por una cuestión de trabajo yo por suerte me he permitido decir no a todas esas cosas y refugiarme en el teatro ¿Crees que falta todavía una gran serie centrada en la comunidad latina? una serie española? sería también marginal español ¿no? entonces creo que... bueno, donde tenga mucho protagonismo y visibilidad la comunidad latina o sí, eso sería conveniente subrayar otra mirada ¿no? otra visión, gente que vive aquí, qué mirada tiene de su cultura, cómo ve todo ¿no? ehm... sí, ehm... vendría bien, vendría... sería positivo ¿como director no preparas ninguna serie de televisión? mi sueño dorado es dirigir una película todo este tiempo también que he estado apartado, he estado en ello, es muy difícil dirigir una película muy difícil eh... pero ahí he estado una época viendo productores, hablando del proyecto, viendo subvenciones y todo eh... y sigo todavía, sigo con la lucha de tocar ese tema donde sí reflejo un poco el tema de la inmigración constantemente es en el teatro por ejemplo, las compañías que yo formo para hacer determinado proyecto yo mezclo nacionalidades y ahí no justifico a ningún actor por qué está en la obra, simplemente lo hace y punto siempre ha sido así entonces, ahora estamos en un nuevo proyecto que se llama Intrusos en la Fantasía que es un texto mío y pues hay diferentes nacionalidades y estamos tocando un tema de los actores en relación a... al dinero, a la fama, porque también en esta profesión los cursos de teatro están llenísimos todo el mundo quiere ser famoso y todo el mundo cree que el actor vive en una alfombra roja constantemente y es mentira ¿no? hay una precariedad también en el tema de los actores y el sindicato de actores se ha reflejado que hay un... el 8% de la población de los actores los únicos que pueden decir que viven del arte hay un alto porcentaje que no y de eso hay que reflejar, digamos que no se puede vivir del teatro el teatro o de la profesión muchos tenemos suerte de ofrecer una serie pero hay una gran cantidad que no, que no llega ¿Te ha ayudado el personaje de Parrales a poder rentabilizar más o a poder vivir más de tu arte en el teatro? sí, me ha ayudado y también me ha quitado algunos personales que me habían ofrecido pero por salir de la serie es decir, no, pues este personaje es demasiado reconocido para hacer esto ¿no? en algún aspecto me ha favorecido y en otras cosas no pero yo soy un obrero del arte creo porque antes de llegar a la serie siempre he estado haciendo teatro he estado dando clases he tenido la suerte de poder vivir de esto pero yo creo que es un poco de suerte también aparte de capacidad, un poquito de suerte y no me puedo quejar, mal no me ha ido ¿Cómo un joven de Lima que con 17 años trabajaba en un banco acaba en España trabajando como actor y director? antes de llegar a España estuve trabajando en México y nunca descuidí los estudios de interpretación, dirección y bueno, eso me permitió un poco hacer trabajo de dirección en México que la gente gustaba y conocí a José Luis Gómez que él me trajo aquí José Luis Gómez de la Abadía me vio, pues no sé, le cabría en gracia vio que yo lo que hacía me vio ahí que podía tener futuro en la dirección y me trajo y ya estando aquí, trabajando con él luego yo hice mis proyectos personales de salas pequeñitas siempre en salas pequeñitas nunca he parado y ahí es donde yo conocí a Leonard Now que me vio un día y le gusté mucho como actor y siempre en todos los proyectos que ha podido meterme o me ha considerado y siempre ha defendido para que yo pudiera ser un personaje en el cine o en la tele y se lo agradezco infinitamente todo su apoyo de ella además de actor, director también eres escritor acabas de publicar tu poemario cuéntanos, preséntanoslo mira, este es un libro que justamente en mi etapa de México yo la soledad me llevó a escribir un extraño diciendo cosas extrañas es un libro de fragmentos y poemas que bueno, cuando empecé a escribir no pensaba publicarlo era más que nada como una terapia de soledad de escribir y luego lo he tenido siempre ahí y con el tiempo como yo creo que mejora un poco la escritura he cambiado mucho en la manera de escribir lo revisé con el tiempo y digo, oye, esto no está mal y lo dije, voy a publicarlo el capricho de publicarlo nada más que como un regalo a mis descendientes, a mis hijos como diciendo un homenaje para que sepan un poco ese lado que mucha gente desconoce que yo escribo no solamente poemas y teatro sino pues constantemente me gusta la escritura y nada pues esto son poemas muy sencillos muy simples y nada pues en una época en los bares yo recitaba unos textos y a la gente le empezaba a gustar eran textos de diferentes autores estaba Mario Benedetti, Baudelaire y la gente se quedaba mucho con mis textos y dice, oye, ¿texto de quién es? y digo, mío, mío entonces eso me ha motivado un poco a escribir y a publicarlo y aparte del poemario más proyectos que tengas ahora sobre la mesa ya sea en teatro, cine, televisión como te decía mi gran proyecto es dirigir una película es una comedia negra que escribí hace tiempo incluso lo hice en teatro gustó bastante y luego mi gran otro sueño que tengo otro sueño como diría para darles el sueño español tener una sala de teatro tener una sala estoy ahí aquí en Madrid donde pueda desarrollar proyectos de teatro siempre he querido tener una sala de teatro porque el teatro que yo hago también no es al italiano no es frontal es circular donde los espectadores están mezclados con los actores ese tipo de teatro me gusta cuando voy a la italiana lo veo al actor tan lejos que digo no veo su rostro a veces no veo su mano la acción más de cerca y creo que el teatro circular sí logra eso entonces es por eso y no sé si entre tus proyectos te planteas un spin-off de Parrales ¿te gustaría? ¿un qué? un spin-off una serie centrada en el personaje de Parrales el otro día estuve soñando eso ¿ah sí? me desperté en un sueño y digo uy uy ¿qué es esto? nunca he aspirado un poco lo pensé digo pero bueno no es el capón sabrosón como sería ¿no? bueno no sé si sería a mí la comedia yo vengo de una cultura donde los actores cómicos se le da como más libertad a improvisar durante el rodaje ¿no? y y entonces en la que se avecina a veces está todo como muy medido muy controlado y tiene una manera de ser que me parece correcta pero a veces me apetece como que soltarme más ¿no? y una serie de esta característica me gustaría por eso por sentir más suelto más para improvisar para eso proponselo proponselo a los caballeros yo alguna he propuesto más libre más de improvisación yo he propuesto me gusta por ejemplo el chiste visual y la serie el chiste visual como que no le da un espacio digamos pero el chiste visual el gag de que te con el vaso se te cae recoge se levanta a mí me encanta ese tipo de humor y luego pues lo que vaya surgiendo si hay un error tiramos para adelante o sea te equivocas te digo te líos y el otro responde porque ahí donde está el juego también la comedia tiene un punto de divertirse ¿no? entonces si está como muy controlado todo es como que no sale el diablillo este el juguetón y en la comedia yo aprendí que mis maestros que yo admiraba eso cuando salían del texto y estaban ahí improvisando una cosa bueno cantinflas es así ¿no? lo dejan gusteable y a ver lo que se inventa a mí es lo que más me gusta ya sea en una comedia de serie o en el teatro cuando parece que se están saliendo en el guión aunque a veces incluso está preparado y forma parte del propio guión es como que conectas empatizas un poco con él a mí me encanta salíme del guión yo tengo ahora haciendo un microteatro con monstruos civilizados y hay un momento que nos perdemos y es donde la gente se ríe más porque ahí yo empiezo ahí a jugar a divertirme lo que pasa que hay que como entablar una comunicación con tu compañero para que tampoco se nos vaya de la mano a la mano pero yo cuando más me pierdo más disfruto o sea ahí sale la experiencia el oficio el juego y estás totalmente auténtico y la gente lo recibe lo captas rápidamente y se divierte pero en la televisión eso no está y bueno aquí en España bueno hay ciertos directores como por ejemplo Paco León o los Javis que sí que juegan muchísimo con la improvisación de hecho el personaje de Yolanda Ramos en Paquita Salas creo que tienen horas y horas de metraje de sus secuencias porque es como que a Yolanda le gusta mucho improvisar ella empieza y luego ya ellos ya van editando y salen maravillas es que es yo creo que es una manera de darle como adresar a la comedia esos puntos de que tú mismo no sabes qué va a pasar pero también es verdad que hay que siempre contar una historia que no descuidar la historia porque si no se nos va todo y tener un objetivo en la comedia que no olvidarnos que una escena que tiene que ver un tiempo y que hay que contar algo en concreto es una línea y al final entiendo que también es más caro el hecho de improvisar porque requiere un poco más de tiempo en rodaje sí claro porque a veces se corta por el sonido o el ruido cosas técnicas que a veces hay que controlarlo todo eso porque luego hay que editar todo eso y tiene su técnica y todo eso pero no vendría mal una serie así que se pudiera jugar con actores que también entren en esa dinámica porque no todos los actores pueden entrar en esa dinámica pues muévelo con Contubernio y yo veo ahí una serie sobre el Capón Sabrosón a ver qué pasa pues ha sido un placer Carlos que te vaya súper bien y esperamos verte en la temporada 14 La Casa Vecina que vuelva a parrales por ahí ¿no? esperemos con un nuevo negocio un nuevo negocio o que se vaya a vivir a Contubernio 49 a ver nunca se sabe en esta serie nunca se sabe pues nada muchas gracias y ya sabéis que os ha gustado la entrevista podéis suscribiros a nuestro canal dejar todos los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de Fórmula TV adiós y a comprar su libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!